Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. ¿Quién se metió hoy, Camila con K? Julio, hoy se metieron en Camila de Once Varas los hermanos Arturo y Alejandro Char. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes destrabó la investigación a la campaña del presidente Iván Duque por una supuesta compra de votos y lo citó a declarar. La denuncia la hizo el representante a la Cámara de la Oposición, David Racero, con base en unas declaraciones que dio la ex senadora Aida Merlano en las que aseguró que los caciques de la costa habrían comprado votos para que Duque ganara las elecciones presidenciales. El empresario Julio Gerlain también fue citado a rendir una declaración juramentada sobre todas estas acusaciones. Se espera que las audiencias se realicen los días 8 y 9 de mayo si es que los citados acuden a este llamado. Recordemos que Luigi Echeverry, el gerente de la campaña Duque-Presidente, ya estuvo en esta comisión y negó que los hermanos Char hubieran hecho aportes. Además, dijo que conoció a la excongresista Merlano por los medios de comunicación. Los representantes a la Cámara encargados de reunir todas las pruebas para determinar si hubo una presunta corrupción electoral son Andrés Calle del Partido Liberal, Gabriel Vallejo del Centro Democrático y Wilmer Leal de la Alianza Verde. Ellos ya le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que les facilite los audios en donde Merlano reveló nueva información. Sin embargo, esto no ha ocurrido y posiblemente el viernes se entregue este material probatorio.